¿No hay gancha de ganar? Contar con la cantera ha sido desde siempre una de las premisas de la filosofía azulgrana y el Barça B de Eusebio no es diferente. Ocho jugadores del juvenil A tendrán la oportunidad de demostrar su talento con el filial. Uriol Rusell es uno de los ocho afortunados. El stage de pretemporada en Torremirona está sirviendo para que el joven central se integre junto con los otros siete juveniles en el equipo. Son días de unión y de aprendizaje. Pues muy buenas, lo único que cambia el ritmo de juvenil a Barça B, pero contento por los compañeros porque me ayudan. Rusell tiene muy claro que para conseguir minutos tendrá que trabajar. Sus aspiraciones con el filial pasan por ayudar al equipo y aprender. Lo que quiere él es que aprendiéramos de los jugadores y es lo que estamos haciendo. Fins a como grupo, haciendo un equipo. La figura del entrenador en este camino es imprescindible y Eusebio ya ha empezado a explicar sus objetivos al equipo. Dar lo que puedas y si puedo aportar al equipo. Jugando, pues aquí ayudar al equipo y aprender al máximo. La ilusión de los juveniles para hacerse un lugar en el equipo es más que una realidad. Seguro que a lo largo de esta temporada tendremos ocasión de disfrutar de ellos. Gracias. 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 Gracias.